bueno pues ya casi medio día hoy hoy ya con una cosa y con otra se ha pasado la mañana se ha pasado la mañana y estamos con lo mismo pichoncillo se ha metido varias veces dentro del cajón pero muy tímido y asustadillo y es que se ve que le pegó el otro bien pero bueno ese ese lo vamos a ver si ya poquito a poco va tomando su cajón ya está además ya lo hemos visto en otros vídeos que es un bicharro muy chiquito pero un bicharro bueno y ya está y la zurita me ha dado por cogerla la he cogido y me la he traído y se la he quitado un momento luego se la dejaré otra vez y se la vamos a echar a estos machos a ver qué es lo que hace a ver qué es lo que hace el beleñillo a ver lo que hace es y a ver lo que hace ese vamos a ver qué es lo que hace ahí vaya este no se ha coscado este no se ha coscado ni siquiera vamos hombre ahí va vamos a ver ahí va ha pasado la zurita volando por encima ha arrancado ya este también bueno vamos a ver si llega bueno ahora mismo llega el el beleño viejo ha llegado y se ha parado ahí en lo alto vamos a ver qué es lo que pasa y el pichón nuevo llega ahora mismo también ahí el negrillo vamos a ver si ya si llega el otro también y la zurita está volando se ve que estará con el beleño blanco vamos a ver qué es lo que pasa cuando llegue míralo estaba arrancado ahí va arrancando este pendiente y este viene acá porque ha arrancado mira la zurita acaba de llegar la zurita ahí en lo alto lo mejor no se ve bien es que es que el móvil es también malo yo también malillo pero bueno a ver qué hacemos si es que mira el pichoncillo mira mira la zurita han llegado a los dos ahora se pelearon los dos seguro mira mira el blanco chiquitín también toda la fiesta con la zurita los baleños vamos a ver que no son palomos para la zurita ni mucho menos pero siempre hay algunas secciones entonces pero yo siempre procuro hombre le meto zurita desde chiquito y que se vayan haciendo la zurita porque mayormente lo que hay a eso no son dur y tanto de por esta cultura turita como veis y vienen para acá se han ido para que la verteja vaya salida como veis asoma mira el macho que daba tantos saques se dan cuenta ustedes el veleño de arriba dice que estaba que daba tantos saques de antes y que y eso y míralo vamos el chiquitín también dando por saquillo con la zurita se le ha presentado un plan y todos quieren para ellos se ha tirado su cajón a llevárselo a su cajón mira el pichón veis como vaya trabajando mira el viejo y el cuarto también ha arrancado y este que se ha tirado con ella se acabó la fiesta cajones este si es rápido este ha sido rápido mira ahí la tiene su durita ya también desde chiquito se van acostumbrando y el otro ya se le está acabando de dar tanto saque y tanto cuento a poquito a poco va entrando en su sitio a poquito a poco va entrando en collera como yo digo bueno pues lo vamos a tener que dejar y me voy a ir para la casa porque si no vamos como sigamos este paso me voy a tener que quedar dormía aquí ya mismo me tiene la mujer me dice tabacadas pero es allí con los palomos los palomos de dios allí está el otro acaba de llegar a vivo el otro no se ha coscado ahora que se la llevado el hijo que la tiene bien metida en el cajón vamos a ver si está el machillo echado si la está llamando o lo que hace y 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